Tenemos cuatro brigadas desplazadas en cuatro puntos, ya que actualmente los técnicos están haciendo el trabajo in situ en el tema de control. ¿Cuántos municipios y cuántas zonas necesarias están afectadas? Bueno, esa información, como les decía, son cuatro municipios. Por ejemplo, si estamos hablando del tema del torno, todos los municipios adyacentes con incidencia de la plaga se consideran como un punto estratégico de trabajo. Es decir, el torno, está la guardia, está Cañada 1, Cañada 2, todos los municipios y comunidades que tienen inclusión dentro del municipio del torno. Entonces, esa información, al final de cada jornada, el equipo técnico se reúne acá y hace una evaluación de los trabajos que se vienen realizando día tras día. ¿Qué reportes han tenido de Guadalajara para que la brigada llegue a la plaga? Bueno, ya prácticamente el día de, si no me equivoco, el día viernes ya se ha ido una comisión, ya se ha designado una comisión allá, que está viviendo allá. Los técnicos van a vivir allá, están haciendo la asistencia in situ con todo el equipo, insumos y logística que se les ha proporcionado. Entonces, queremos invitar a todos los productores, instituciones adyacentes a estos municipios que se sumen para hacer un control efectivo sobre la plaga. Y ahorita tenemos gente viviendo allá. La gente ya no se replera acá como inicialmente lo hacíamos, sino que la gente está viviendo allá, está trabajando allá y va a ser la atención y las actividades que ameriten el caso. ¿La presión de la agroquia de la costa en Portuguió y Chalagüe de la misma actitud de cabeza o en Zapalcón? Bueno, actualmente queremos mencionarles que en la fase de adulta ya la población a nivel de fase adulta ha ido disminuyendo. Ya lo que estamos trabajando actualmente es justamente con la eliminación del estado de ninfas, ¿no? Las ninfas han ido eclosionando ya debido a que ya se han producido las oviposturas y actualmente en varios de los puntos que nosotros ya hemos ubicado se está produciendo la eclosión de las ninfas. Entonces, en base a estos puntos que el servicio tiene, se han enviado las brigadas y se está haciendo el control a nivel de ninfas, es decir, a nivel de estados juveniles, ¿no? Que actualmente han eclosionado cientos y miles de ninfas en algunos lugares que realmente tienen bastante incidencia. Se están replegando gente de las distritales de los nueve departamentos para asumarse al ejército de técnicos que necesitamos para tener un control efectivamente. Entonces, actualmente han llegado los técnicos de la distrital La Paz que se están capacitando. Una vez que se los capacita ellos, se los designa a los cuatro puntos operativos que actualmente tenemos ya. Es decir, inicialmente se tenía solamente como punto operativo acá. Ahora tenemos cuatro puntos operativos en función a la incidencia y de la plaga. Podemos mencionar que actualmente tenemos un punto operativo en Boyuive, otro en Pailón, Sur, Charagua. El tercero está en Cabezas y finalmente en El Torno. Se atiende también a todos los productores que quieren hacer alguna denuncia. Tenemos una línea gratuita que es la 810-8040. En su caso también tenemos una línea de WhatsApp que es el 763-59-323. Entonces, quisiéramos que las personas que tienen ciertas denuncias en sus previos nos puedan comunicar para que podamos mandar a algunas brigadas y hagan la correspondiente accionar en el sistema de control.